Juan Guaidó deberá declarar en una investigación por intento de golpe de estado y magnicidio. El líder opositor venezolano, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue citado por el Ministerio Público. Hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Clíber Alcalá, me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. La Fiscalía basa la citación en la incautación de un arsenal en Colombia que presuntamente estaba siendo enviado a Venezuela, como parte de un complot que preveía asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo. Guaidó fue implicado en ese supuesto plan por Clíber Alcalá Cordones, un militar retirado cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez que luego rompió con Maduro. El jefe del Parlamento, de mayoría opositora, es blanco de diversos procesos judiciales y varias personas de su entorno han sido detenidas.